No, lo mataron... Yo estoy reclamando la muerte de mi hijo para que se haga justicia. Estoy en eso. ¿El nombre de su hijo? Ariano Damián Pereira. ¿Cuándo fue que lo asesinaron? Le asesinaron el 10 de mayo de 2013. ¿En el barrio Villanueva? Sí, a la vuelta de mi casa. ¿Cómo se dio el hecho, señora? Era a las 4 menos 4 de la mañana. Y él andaba con dos amigos. Pero... ¿Cómo sucedió el hecho? No sé. Sé que lo mataron. Lo que tendría que saber son los dos amigos. Pero ahora no hay nada. ¿No hay responsables todavía de derechos? No, todavía no. ¿La causa sigue en pie? ¿Siguen estando los abogados? Sí, sí. Ahora sí. ¿Está reunida con otras madres también? ¿Está acompañada con otras madres? Estoy con madre de dolor, sí. Sí, sí. Estoy acompañada con otras mamás y bueno. Y ahora va a seguir mi lucha. Ahora, en estos momentos. ¿Le reconforta un poco esto de poder estar con otras madres? Sí, sí. Me refortalece mucho, sí. Porque estaba muy triste y bueno, ahora no. Que me reuní con las mamás, estoy más tranquila. Porque sé que se va a hacer justicia. Mariano, que cuéntenos, un pibe de barrio normal, digamos. Sí, un pibe normal. Del barrio. Eso es lo que más me duele, que andaba con los dos amigos que todos los días venía a buscarle mi casa. Y después nunca más lo vi a los chicos. O si pasan o no saluda. ¿Cómo eso? Si no salían de mi casa. Bueno, eso duele un poco. Pero bueno, a partir de ahí yo no importa. Yo voy a seguir mi lucha. No voy a pensar en... Estoy pensando en mi hijo. Que a él lo mataron. Mi hijo más chico. La verdad me dejaron destruida. Sola. Y bueno. Yo voy a seguir. ¿Van a aflojar? No. No. ¿Por él? Por él. Hasta que encuentre muy culpable. Porque hay un culpable. Y está ahí a la vuelta de mi casa el culpable.